El internet es útil para mí porque puedo consultar tareas, trabajos, cuentas, puedo pagar lo que debo, conocer muchos lugares en el porqué te puedes meter y mirar muchos países. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.